Música Un aporte consistente en 24 trofeos, 42 medallas y números adhesivos para los vehículos realizó la Municipalidad de Constitución a través del Departamento de Deportes al Club Trepa Todo 4x4 para el Campeonato Trepa Dunas 2015 que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de febrero en el sector de Putú. Contento, hemos trabajado de buena forma con Juan Carlos Díaz, con don Hernán Godoy para la organización del Rally Trepa Dunas 2015. Estaba un poco complicado el tema porque en cuanto a gestiones no se habían realizado muchas en vista de lo que iba a ser este evento, así que por ahí Juan Carlos Díaz habló con nosotros como Departamento de Deportes Municipal, habló con nuestro alcalde, con don Pablo Gómez así que el apoyo a la Municipalidad es total para este evento que agrupa una cantidad importante de amantes del Deporte Tuerca, tanto en los vehículos 4x4 como en las motos. Así que para nosotros, una vez más, nosotros ratificamos que estamos apoyando toda la disciplina deportiva. El aporte municipal es fuerte para esta actividad, una subvención importante en dinero para que puedan realizar este evento y por supuesto como Departamento de Deportes el apoyo de los trofeos, 24 trofeos, 42 medallas, el aporte también de los números adhesivos para cada uno de los vehículos. Así que nos tiene muy conformes, muy contentos porque este verano hemos demostrado como Administración Municipal que estamos para apoyar a todas las disciplinas deportivas. Hernán Godoy agradeció el significativo aporte para este club, para la realización de este certamen que partirá el día viernes 13 con una exhibición y presentación protocolar de los vehículos a las 21 horas en Plaza de Armas. Posteriormente el sábado y domingo será la competencia de 37 kilómetros de recorrido entre Quibolgo y Los Macheros. Van a haber cinco categorías de Jeep, hay tres de moto, viene gente de Santiago, de Los Andes, de Valdivia, tenemos prácticamente de todo el país, de todo el país. La distancia que se va a correr son 35, 37 kilómetros aproximados, partiendo de Quibolgo hasta el sector de Los Macheros que se llama antes de paredes. Eso va a ser el día sábado y el día domingo se parte al revés, el sector de Los Macheros a Quibolgo. Y posterior a eso hay una entrega de premios a la Plaza de Armas con las autoridades correspondientes. A las 17.30 horas, el día viernes vamos a hacer una presentación protocolar pero que nunca se ha hecho acá en Constitución porque va a ser muy diferente a todas, muy bonito, muy bueno. De esta manera esta Administración ratifica el apoyo hacia las diferentes disciplinas deportivas que se desarrollan en esta ciudad y que beneficia a toda la comunidad.